El plan Fiestas Patrias Seguras ya está en marcha en La Libertad. Hay ya una orden de operaciones por Fiestas Patrias que ya se puso en ejecución. El personal, alrededor de 800 efectivos, está cubriendo servicios durante las 24 horas del día y está alerta a cualquier información, cualquier denuncia que hagan los agraviados o auxilio que puedan necesitar los ciudadanos y la reacción es inmediata. La policía ha priorizado las provincias de Ascope, Chepen, Trujillo y Virú por la gran cantidad de dinero que se moviliza por el pago y cobro de gratificaciones. Evitando que se produzcan asaltos y robos, por cuanto en estos días se produce o se hacen los pagos de los aguinaldos, las personas están haciendo pagos de compras y hay movimiento de dinero. Los delincuentes aprovechan estas fiestas para estar al acecho de sus víctimas. El jefe de la Tercera Macro Región Policial La Libertad, ANCAST, General Lorenzo Granados, recomendó el uso de dinero electrónico para evitar ser blanco de los temidos marcas. Las transacciones comerciales deben hacerse ya por vía electrónica, hay diferentes productos que ofrecen hoy en día las instituciones bancarias, como son las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito o si hay que mover una cantidad importante, de repente para hacer pagos a sus empleados, también pueden hacerlo con giros, con cheques y de esta manera evitar portar dinero en efectivo. También se recomienda acudir acompañados a los cajeros automáticos y solicitar la custodia policial al 105 si va a trasladar fuertes sumas de dinero.